es un gran plan es un gran plan entonces en qué lugar de colombia te gustaría vivir pensando en el futuro por ahora es medellín pero dependiendo cómo es la situación y los precios de los apartamentos en cuatro o cinco años yo puedo vivir en cualquier mierda solamente para tener un lugar y porque confío en mi capacidad de ganar dinero y construir una vida ahí y voy a tener youtube voy a ser capaz de hacer cosas en línea entonces no es un problema solamente hacerlo y llegar a este punto pero no estoy preocupado por eso ok sí porque medellín tiene ese factor no que que los precios están cada vez más altos precisamente por la llegada de tantos extranjeros sí entonces por eso hay que ser abierto también por otras opciones y que medellín no es tu mundo otra opción sería barranquilla creo no he visitado pero parece sí pero parece como un lugar interesante y como 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 lugar es suficiente grande creo que hay mucho más cansancio cansa como se llama que están creo que ya es como están cansados un poco de los extranjeros no todos pero hay un poco hay un poco esto no creo que es una minoridad pero todo que ha pasado esos años difíciles y como extranjeros no eres exóticos como antes no ya pasó este tiempo obviamente todavía va a ser muy fácil encontrar una cita etcétera no pero no es no es como era antes no y pero en barranquilla hay mucho menos extranjeros que viven ahí no es todavía hay hay oportunidades digamos si es verdad solo que estás dispuesto a vivir con 38 grados 39 grados 40 grados de temperatura pues las chicas tienen que llevar menos ropa entonces eso es algo bueno para ti es todo positivo es todo positivo soy optimista claro claro eso es verdad sí bueno mi esposo nació en un pueblito cerca barranquilla entonces se puede decir que él es de esa zona del país y me encanta pero pero no me gusta el clima yo vengo de una ciudad caliente porque mi ciudad natal Cúcuta es una ciudad caliente pero pero yo siento que barranquilla es como más caliente no sé si será por el mar por no sé siento que estoy sudando todo el tiempo pero si te gusta y siempre has vivido en un clima frío y quieres un cambio vete para barranquilla sí pero es como hay que buscar las opciones no barranquilla es una y para mí sería también con tiempo encontrar una pareja o creo que como tener un día o sea disfrutar la vida un poco antes y salir sin estrés no y entonces también hay que ser un lugar con un tamaño un poco más grande donde te gusta la ciudad etcétera no entonces por eso creo que barranquilla inclusive o sea el clima sin duda es mejor en Medellín no es casi perfecto no pero totalmente totalmente y Bogotá no te llama la atención Bogotá no creo que es demasiado grande para mí o sea vivir así como en una ciudad de piedra y con tráfico y el clima también o sea no voy a estar en un lugar prefiero muy caliente que tener 10 a 8 grados ok alguna vez has investigado sobre Manizales Pereira son dos ciudades que son grandes el clima es perfecto y los paisajes son muy lindos como son ciudades pero al mismo tiempo tienes montañas no es como en Bogotá que literalmente todos son edificios y a donde quiera que ves es gris no en Manizales en Pereira puedes ver más zonas verdes porque forman parte del eje cafetero sí yo conozco esos lugares no he visitado pero también es un poco más pequeño no en comparación con barranquilla barranquilla que dos millones o algo así no sí barranquilla es una ciudad muy grande muy muy grande entonces claro en Manizales que 300 mil o 500 mil los habitantes sí es mucho más pequeño al menos vamos a ver pregúntemele a Google ok en Manizales según el censo realizado en el 2018 hay 434 mil habitantes sí entonces hablamos de 6 7 veces más grande sí sí es verdad barranquilla es la ciudad principal barranquilla Cali Medellín y Bogotá para disfrutar salir tener opciones barranquilla hay más vida así no sí y lo positivo barranquilla es que puedes viajar unos minutos hacia algún lugar cercano y tienes la playa entonces eso también es algo positivo sí yo creo que hay mucho menos también si hablamos de YouTube tú puedes hay mucho más un mercado que no es tan explorado yo diría en barranquilla como Medellín por ejemplo entonces es verdad puede ser que eso funciona bien también no es verdad sí sí en barranquilla hay muchas cosas por hacer yo pienso que la gastronomía de la zona atlántica de Colombia es gigante y poco se habla de eso yo conozco gracias a mi esposo que él me ha como mostrado toda la variedad de comidas que existen solo en ese lugar porque no existen en otro lugar de Colombia él me dice lo que más extraño de mi tierra es la comida entonces pienso que esto es algo que no se ha explotado mucho en las redes sociales y sería algo genial para dar a conocer porque porque es nuestra tierra y no conocemos suficiente sobre ese lugar por lo menos los que estamos en otras ciudades sí yo tenía una amiga de barranquilla con la que salía algunas veces y en Medellín sí me hablaba de la comida que era mucho mejor en barranquilla y hay mucha variedad ese es el punto hay mucha variedad y hay platos que no están en otro lugar de Colombia solamente en la costa atlántica entonces es algo chévere que puedes explorar tú también pero cuando hablabas con tu amiga de barranquilla en Medellín entendías todo lo que decía porque los costeños tú sabes todas las personas que son del Caribe las islas del Caribe la zona del Caribe tienen una forma muy peculiar de hablar con un acento un poco diferente a mí me encanta pero es diferente y pienso que para alguien que no es hispanohablante quizás es un poco más difícil de comprender no